Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica a la gerencia de tu vida productiva. Y también, muy importante, mantente informado. Por eso, en cuanto a la economía venezolana, es muy importante que conozcamos cómo funciona la industria petrolera nacional, que también es internacional. Por eso, nos acompaña el ingeniero Héctor Peroso. Él es un analista independiente, ingeniero químico, ingeniero petrolero, con experiencia en petróleos de Venezuela durante muchos años, y también experiencia internacional en diversas empresas petroleras del mundo. Por eso, está con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre cómo se forman los precios del petróleo. ¿Cuáles son los tipos de petróleo que hay? Por cierto, la pregunta que no nos han contestado. ¿Cuántos litros de petróleo equivale un barril? Contesten esa pregunta a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. También, ¿cómo se usan los barriles? ¿Qué pasa con los barriles después? Nos preguntaba un oyente. Vamos a comenzar por eso, Héctor. Ah, sí, es muy interesante tu pregunta, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y esos barriles cómo los transportan? ¿Cómo los ponen en los barcos? Bueno, el barril es una medida, diríamos, que quedó de cuando se explotaba el petróleo a finales del siglo XIX, en Pensilvania, y se transportaba en trenes. Y evidentemente, los barriles se cargaban, dos barriles lo cargaban dos personas, con mucho esfuerzo, y los montaban entonces en los trenes. Pero esa medida ya no existe. Como medida, diríamos, de un barril... El sistema de almacenamiento. Exactamente, es una medida, diríamos, que equivale a 42 balones, equivale a 159 litros, y quedó la cuestión de que son barriles, la gente piensa que son los tambores, y que se almacena de esa manera. No, eso se bombea y se entanque, sí, en tanqueros, de una manera diferente al siglo XIX. Ese dato es importante, porque también conocer que son un barril equivale a... 159 litros. 159 litros de petróleo, para que nos demos una idea. Sí, exactamente. Entonces, fíjate, Rafael, en cuanto a los precios del petróleo, ya habíamos quedado en el programa anterior, de que la OPEP tenía una preponderación importante en la década de los 70, en cuanto a los precios. Evidentemente, marcaba una 75, casi 80% de su producción, mundial, y eso lo hacía muy fuerte ante cualquier, diríamos, embate de los compradores. Entonces, era como extraño, porque el que producía petróleo era el que ponía el precio. Entonces, no se aplicaba la ley de la oferta y la demanda. Actualmente es diferente. No, de hecho, sí se aplicaba. Lo que pasa es que era una suerte de monopolio. Es decir, yo tengo, yo soy el que produce, y soy el que produce en la mayor proporción, y yo coloco el precio. Y así era. Ahora hay otros actores. Sí, entonces, el petróleo se ha diversificado a lo largo del mundo. La gran mayoría de los países no están inscritos en la OPEP. De hecho, en América Latina... Por ejemplo, el caso, ¿quién? ¿Cuál es el país que produce más petróleo globalmente? Actualmente, el país que produce más petróleo es Arabia Saudita, con 10 millones de barriles. Pero Estados Unidos está muy cerca. Estados Unidos está 9.5, 9.6 millones de barriles. No es miembro de la OPEP. No es miembro de la OPEP. ¿Rusia? Rusia no es miembro de la OPEP. Está produciendo alrededor de unos 6 millones de barriles, igual que China. Entonces, países que en el pasado eran productores, se han vuelto ahorita... Que no eran productores, perdón. Ahora son productores como Colombia, como Argentina, como Brasil. Claro, y todo eso va al mercado, y entonces hay una, vamos a decirlo así, no guerra de precios, sino que inciden varios ofertantes, referentes a ese mercado, y entonces el precio... Sí. Entonces, claro, antes de hablar sobre los tipos de crudo, vamos a terminar con la cuestión de los precios. Fíjate que una de las cosas que más ahorita es relevante con respecto al precios es cuánto petróleo hay almacenado específicamente en los Estados Unidos, que es el país que tiene gran capacidad de almacenaje. Porque los países, diremos, petroleros no tienen una gran capacidad de almacenaje. O sea, Venezuela no tiene una gran capacidad de almacenaje, ni no tiene Colombia, ni no tiene México. En cambio, Estados Unidos, por ser un país productor y que evidentemente es un país consumidor, ellos son muy temerosos en cuanto al... Cautos. Cautos. Entonces, ellos tienen una enorme capacidad de almacenaje. El almacenaje de ellos está por encima de los 500 millones de barrios. O sea, que ellos compran, ellos producen y almacenan. Y compran y almacenan. Almacenan, sí. El almacenaje es... Pero ellos el almacenaje no lo hacen escondido. Aunque tienen los tanques escondidos, ellos tienen que publicar eso. Y esa publicación, eso es hasta más preponderante que cualquier decisión de Europeo en cuanto a precio. Porque es la oferta y la demanda. En caso de que hubiese un sobreprecio que se ocasionara por cualquier movimiento del mercado, ellos tienen esas reservas para intervenir y bajar los precios. Exactamente. Porque ya pasaron su momento, diríamos, como en los años 70. No sé si te acuerdas, viendo las películas. Nosotros que somos un poquito adultos contemporáneos, los estadounidenses, empujando sus carros a abarracharle gasolina en California, donde realmente se mueve por pura gasolina. Así es. Así es. Bueno, nosotros queremos agradecer al ingeniero Héctor Peroso por esta información que consideramos educativa. Es muy importante que los venezolanos tengamos la información, manejemos la información petrolera para conocer cómo influencia ese factor en la economía nacional y cómo nos afecta a todos. Sin embargo, aquí siempre recomendamos construir nuestras propias máquinas financieras, diversificar las formas y las maneras de tener flujos financieros positivos. Y eso también lo pueden hacer los países, diversificando su economía. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en Lagobén, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecol de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.